Bienvenido. Bienvenido y gracias. Me pitaban los oídos, digo, están hablando de mí. Tu espectáculo no es solo magia, es lo que está diciendo Begoña, pasan más cosas, ¿no? Bueno, el espectáculo realmente utiliza la magia como excusa, es un espectáculo de magia, o sea, tampoco nos vamos a engañar de ilusionismo, pero es verdad que utiliza la magia como excusa para, digamos, encauzar una serie de inquietudes artísticas, como puede ser una puesta en escena determinada o tal, y hay mucha comedia, ¿no? Que destaca mucho la comedia sobre la magia en el espectáculo y tal, y hay otras cosas. Lo que pasa es que a ti en un momento dado, aunque tú siempre has tenido vocación de mago, en un momento dado a un amigo tuyo, que se ha metido en esto de la tele también, te dice, tío, tú con ese desparpajo, con esas salidas que tienes, tienes que aprovechar y explotar un poco más esa vena. Sí, es cierto que un amigo de Gustavo Biosca, el cómico suicida, una vez sucedió que le estaba acompañando un bolo y tuve que actuar por una cosa que le pasó y tal, tuve que actuar 20 minutos como cómico, y fue bastante patético y tal, la gente se vio mucho. Fue mucha improvisación, mucha improvisación, la verdad, y entonces desde ese día me dijo, tienes que dedicarte a esto de la comedia y tal, y entonces yo intenté no hacerle caso, pero no lo he conseguido. Te han arrastrado la circunstancia. Oye, ¿actúas habitualmente en Galileo con el espectáculo Dani, Alex y Amigos, es así? Eso es. ¿Quiénes son los amigos? Los Amigos son cómicos de Paramount Comedy, eso lo hacemos todos los meses, aunque ahora, bueno, ahora en mayo vamos con el espectáculo de magia, el 11 de mayo, el lunes 11 de mayo, a la Sala Galileo Galilei y tal, y ahí vamos con el espectáculo de magia. Y llenas siempre, además. Sí, 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 tengo esa cosa. Lo digo yo porque le da la vergüenza, si tienes cierto pudor, un poquito de desmolecia. Tienes información aquí privilegiada. Oye, pues vamos a ver por qué llenas, haznos un truquito aquí para empezar. Voy a intentar hacer algo distinto, normalmente los magos, bueno, voy a utilizar la baraja de póker, no sé si se ve bien ahí. Ahora mismo se va a ver, mira, ya lo tenemos. Es que hay que entender eso, que nosotros somos un plato de informativos, nos cuesta un trabajito. Se ve claramente, bueno, pero todos saben cómo es una baraja de póker, sobre todo tú. No quería hablar de esa ficción, pero bueno, el caso es una baraja de póker normal, picas, trébolos, corazones y diamantes. Y yo voy a intentar hacer un juego distinto al habitual, normalmente un mago da a coger una carta y adivinar la carta y yo voy a hacer una cosa diferente. Entonces te voy a pedir a ti, si te importa, que di alto donde quieras, determine donde quieras. Alto. Aquí, justo aquí. ¿Quieres que adivine esta o esta? Pues esa. El otro día en otra cadena de televisión dijeron que esta, o sea, no quiero meter tampoco. Va a ser un juego muy raro porque yo no la voy a ver, pero tú tampoco, nadie la puede ver. La voy a dejar aquí. ¿Y cómo sabemos qué es esa? Porque yo lo que voy a hacer es encontrar las otras tres cartas que son del mismo valor numérico que esta carta. Es una cosa difícil, ¿no? Difícil y bonita. Bien, voy a intentarlo. Entonces voy a cortar así un poco por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por acá. Aquí, yo creo que aquí he tocado algo, he notado algo. Yo creo que esta carta es igual que esa, es el nueve de corazones. ¿Se ve bien? Se ve bien. Nueve de corazones. O sea, si esta es un nueve... Ahora todavía no podemos aplaudir porque no sabemos. Eso es lo bueno, es un juego que tienen crescendo. Este nueve de corazones, si fuera un nueve, pues iríamos bien, si no, pues estaríamos fatal, ¿no? Sería fatal. Estaríamos liando. Voy a mezclar un poquillo más, voy a mezclar un poquillo más. Así, así, así. Voy a cortar un poquillo por aquí, por aquí, por aquí. Y justo aquí, mira, la carta que queda abajo es... Otro nueve. Oye, pues... Oye, 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 esto ya va. Otro nueve. Mini aplauso, venga. Eso ya tiene un mini aplauso. Yo llevo dos nueve. Mini aplauso. Aquí, nueve de corazones, nueve de trebol, si fuera un nueve esta carta, pues iríamos bien, si no, pues sería una faena. Paso algunas de arriba al medio por si yo creo que Jota está pensando que las tengo colocadas. Sí, sí, es muy mal pensado. O alguna cosa así. Jota, te lo notas la cara, te lo notas la cara. Voy a mezclar un poquillo más. Me mezclo por aquí, por aquí. Y justo corto, mira, exactamente. Por... Otro nueve. Otro nueve. Bueno, ya un aplauso un poquito más grande. Asombroso. No, 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 pero no bajéis, que baja el nivel. A ver, a ver, a ver. Entonces, es una tontería ahora darle la vuelta a esta carta. Yo dije que iba a ser exactamente igual que estas tres y es exactamente... Ah, no, pues ese vas. ¿Y ahora qué ha pasado? Ah, bueno, no pasa nada porque con magia, pues haces así, oye, los nueve se tofan. ¡Qué bueno! Los cuatro haces que... Sí, señor. Te da una alegría.